¿Por qué no se largan a jugar al detective a otro lado? Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por él. Crearon la coartada perfecta. Dime, ¿dónde está mi hijo miserable? No, déjalo. ¡Dime! ¡Dime! ¿Dónde está Joaquín Eudes Sousa? Y ahora... Te dejo con tu amante para que sigan haciendo lo que quieran. ¡Qué nueva sorpresa se viene! Quiero estar con ella. ¿Vamos a verla? Alma, me está escribiendo. ¿Qué dice? ¿Qué te está pidiendo? Quiere un millón de dólares. Cada vez más emocionante, Luz de Luna 3. Ya te perdí, ya te perdí. Hoy, inmediatamente después del Fondo y Sitio por América.